Nosotros en Saldo tenemos buenos sistemas de acogimiento. Toda solicitud del Poder Judicial que nos pide, que demos esa medida de protección, nosotros la cumplimos. Seguramente el Presidente se referiría a otra situación en otro departamento, que lógicamente a veces la demanda es tan importante que pueden generar algún tipo de, no sigo colapso, pero sí algún tipo de interferencia en la calidad de atención. ¿Cuántos son aquí en Saldo? En la respuesta. ¿Cuántos hogares tenemos? Nosotros tenemos 8 hogares, 4 son de especializados y 4 son de amparo para niños, niñas y adolescentes. ¿Y los chicos que están en esta situación que te marcaba, cuántos son? Y en este momento no recuerdo el número, pero más o menos andan unos 200 más o menos en Saldo. Exactamente lo recuerdo el número. Rodrigo, también hablaba puntualmente de la cantidad sobrepasada de internos, de albergados en los diferentes centros y no pasa esto aquí en Salto. Nosotros tenemos el tema en las personas con discapacidad, esa situación. Al no haber hogares para que atiendan personas con discapacidad y nada los sigue cuidando. Pero en los otros proyectos no tenemos este tipo de situación. El tema presupuestal está más que nada en la arena del directorio, no está en la arena de la elección departamental. La ley de urgente consideración hace hincapié, entre otras cosas, en la adopción. Aquí en Salto, agilizando lo que son los tiempos, ¿verdad? Sí, eso está considerado, pero también el instituto ya está trabajando en ese aspecto. Nosotros en esta reunión que tuvimos la semana pasada estuvo el nuevo director de adopciones, presentándonos algunas estrategias que tienen presente para poder agilizar este proceso. Y bueno, la primera estrategia es, bueno, primero todas aquellas inscripciones de familias aspirantes a ser padres adoptivos que poder llegar y poder hacerlas, concretarlas, ¿no? Si analizamos históricamente la situación, hemos venido avanzando bastante en la parte de adopción. Porque hicimos un estudio del año 2009, más o menos, y había muy bajos condiciones de adoptabilidad en Salto, más o menos, había un año que había dos, otro año que no había ninguna. Y un poco, con todo el trabajo que veníamos haciendo, fruto de ese trabajo y fruto de los nuevos paradigmas, nosotros hemos logrado nuestro récord histórico de condiciones de adoptabilidad, que fue en el año 2018, 2019, que fueron 18 condiciones de adoptabilidad en Salto. La verdad es que para nosotros eso es un número importante, sobre todo teniendo en cuenta el histórico, como te explicaba anteriormente, ¿no? Gracias. 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 Gracias.